Los amigos de Yetanota, presentes, familia Córdoba, ¿Cómo es el sabor? Hola, compañía, ¿qué es la opinión? ¿Dónde están nuestros sancualeros? Ahora van a bailar un pie con la única para las dos de sol La gente bonita de San Juanín, ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el sabor? Sí, 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 bueno ¿Qué es el sabor? A tu vez que vivo, yo me entiendo amor, yo me entiendo Si eres mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Si eres mi cintura fecha, yo voy a morir de amor Crees que es un sol, y no es así Crees que mi corazón te ha traído por mi Si eres mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que es un sol, y no es así Crees que mi corazón te ha traído por mi Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir Crees que mi corazón, yo no quiero estar en sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!